Ya hemos jugado a Dragon Age de BaleGuard y nos hemos pasado la nueva entrega de la emblemática saga de Bioware. Así que durante los próximos minutos, amigos de Vandal, vais a tener nuestro análisis en vídeo. ¿Estáis listos? Como muchos ya sabéis, Dragon Age es una de las sagas más queridas de Bioware. Una saga que comenzó su andadura en el año 2009 ofreciéndonos la entrega de corte más rolero tradicional llamada Dragon Age Origins. Sin embargo, esta saga ha ido poco a poco virando más a la acción, lo que no le ha impedido regalarnos el buenísimo Dragon Age Inquisition y ofrecernos ahora Dragon Age de BaleGuard. Un título ya casi borrando la aventura de acción más que el RPG, aunque conservando elementos roleros como la toma de decisiones o la progresión de los personajes, que se adapta a una fórmula un tanto más ligera, muy bien adaptada a los tiempos que corren y que ya os adelanto que es muy disfrutable. Voy a empezar hablando del juego a nivel narrativo y de lo que me ha parecido la historia que cuenta Dragon Age de BaleGuard, pero tranquilos que no voy a tirar demasiados spoilers ni a distripar mucho la historia. La premisa es sencilla y el argumento inicial no va a tardar en ponerse encima de la mesa. Los jugadores tomamos el papel de Rook, el nuevo aventurero que debe salvar Tedas y que deberá enfrentarse a una nueva amenaza en forma de dioses que buscan corromper el mundo. Durante la partida vamos a vivir una historia con buenos puntos en lo narrativo y algún giro interesante que siempre mantuvo mi interés a lo largo del juego, aunque quizás podría ser algo más profunda para tratarse de un juego para adultos y en la que sí, ya os adelanto que vais a tomar decisiones que serán claves a lo largo de la partida y que no las tomaréis solo en las conversaciones, sino también en lo que decidáis explorando el juego y aventurándoos en todo el contenido secundario que ofrece. Para enfrentarnos a estos peligros, como os he dicho, tenemos que crear a nuestro personaje con el sobrenombre de Rook, aunque podéis ponerle el nombre que queráis, pero ese es, digamos, su apodo. El editor es bastante completo y tenéis todas las características típicas para elegir género, raza, profesión que luego se derivan en profesiones especializadas, podéis retocar el aspecto, es todo lo que cabría esperar de un RPG. Luego, durante la primera mitad de la partida, me he dedicado básicamente a descubrir algunos detalles extras de la trama, a conocer las facciones que están presentes en la aventura y a reunir a los denominados como la guardia del velo, que son nuestros compañeros de batalla. Ya decisión mía fue la de adentrarme más en los problemas de mis compañeros y de las facciones y estas decisiones son las que os digo que son claves para decidir el transcurso de la partida, que por cierto, dura unas 34 horas que pueden llegar fácilmente a las 40 o algo más si completáis todas las secundarias principales. Además, a nivel estructural, el juego se divide en una suerte de capítulos o partes formados por varias misiones. Estas misiones no son especialmente largas, suelen durar entre 20 o 30 minutos salvo algunas excepciones y es una duración muy adaptada a los tiempos que corren y también una distribución entre capítulos relativamente breves, sobre todo durante la primera mitad de la partida. Por cierto, algo que quiero apuntar antes de echar el cierre a este punto es que haber jugado a Dragon Age para disfrutar de The Bailguard no es fundamental, pero sí creo que pierde mucho si no se ha hecho o si al menos no habéis jugado a Dragon Age Inquisition o como mínimo ver algún vídeo de resumen de su trama en YouTube. Por lo tanto, hay una buena dosis de juego a nivel narrativo, un grupo de héroes que deben salvar el mundo y la posibilidad de disfrutar de más contenido del juego con facilidad, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hay que explorar a TEDAS? Pues bien, lo hice a través de niveles de un gran tamaño a los que se accede a través de una encrucijada que lejos de ser solo una especie de hub para interconectar las partes del juego, los mapas o los niveles a través de portales, es otro gran nivel en sí mismo muy bien diseñado con un montón de recovecos, secretos y elementos, incluso roguelite. Estos elementos y aciertos de diseño y todas las posibilidades ocultas de cada nivel se comparten en todas y cada una de las zonas que he podido visitar durante la partida, con un diseño de niveles muy elevado en lo jugable y excelso en lo artístico. Desde luego, yo prefiero esta decisión de tener niveles de gran tamaño creados con mimo y que tengan muchos recovecos y secretos a mundos abiertos cargados de iconos y vacíos en muchas de las ocasiones. Por otro lado, una de las cosas que más vamos a hacer en Dragon Age de Bale Guard es combatir. En este combate solo controlamos a nuestro personaje y las acciones básicas como la esquiva, golpes fuertes o débiles o protegernos de los ataques enemigos con nuestra arma o escudo tienen lugar en tiempo real. Sin embargo, pulsando un botón podía pausar el tiempo y acceder a un panel en el que tenía disponibles los poderes o habilidades especiales del protagonista y también los poderes especiales de mis compañeros de grupo. Los encuentros en general son bastante ágiles y me tenían ocupado en todo momento. Atento para identificar qué enemigo me convenía derrotar primero, eliminar barreras mágicas o armaduras, esquivar ataques poderosos o en las dificultades más altas, eludir orbes de electricidad u otros elementos que vemos en pantalla y que me han recordado mucho a la saga Diablo. En líneas generales me lo he pasado bien combatiendo, aunque hay algunas cosas que no me han convencido tanto. La primera, los compañeros de equipo no necesitan que les atendamos en ningún momento, no pueden morir ni se les baja la vida, lo que casualiza un poco la fórmula. Además, la dificultad del combate del juego llega en la mayor parte de las ocasiones por acumulación de enemigos en lugar de por mecánicas complejas con cada enemigo. Por último, también existe la posibilidad de realizar ejecuciones cuando se llena la barra de cansancio, pero estas ejecuciones son poco espectaculares y apenas hay variedad entre ellas. Una vez repasado el sistema de estructuras, lo bien diseñados que están los niveles y los pros y las contras del combate, que es lo que más vamos a hacer, o lo que más vais a hacer, mejor dicho, en Dragon Age de Belguard, voy a hablaros ahora de lo bien que luce el juego a nivel artístico. Los escenarios son sobrecogedores, preciosos y creados con un gusto exquisito que me invitaba todo el rato a observarlos e incluso a utilizar el modo foto del juego. A pesar de que el diseño un tanto más desenfadado de los personajes ha podido crear rechazo en algunos jugadores, lo cierto es que en el arte de los escenarios no hay peros que puedan ponerse a Dragon Age de Belguard. En cuanto a lo técnico, el juego luce fantástico, sobre todo en iluminación, reflejos, detalles de poderes o elementos como el agua. Aunque más allá de esta envoltura, lo cierto es que pecan de prestar poca atención a algunos detalles, como por ejemplo que las telarañas se desgarren cuando pasamos al lado de ellas o meter más elementos que puedan destruirse en los escenarios. En el sonido la banda sonora está muy bien, aunque hubiésemos agradecido alguna pieza extra, y ya sabéis que el juego llega doblado en inglés, con un buen doblaje, pero sin doblaje al español, aunque sí subtítulos en nuestro idioma. A nivel de rendimiento, yo pude jugar con mi NVIDIA GeForce RTX 4080 a entre 60 y 80 imágenes por segundo a 4K con gráficos al máximo y Retreats inactivado con DLSS en modo calidad, pero sin generación de frames por un bug que desde Bioware me han asegurado que estará arreglado para el lanzamiento. O sea que cuando se estrena el juego, el rendimiento debería ser incluso mejor. Para ir terminando con este vídeo, Dragon Age de Belward es una aventura muy disfrutable que creo que puede servir como un nuevo punto de partida para la saga que sin duda quiere llegar a un nuevo público. Sus puntos más interesantes son un diseño de niveles que simplemente es magistral, tanto en lo jugable como en lo artístico, unas misiones relativamente breves pero intensas que hacen que mantenga el interés todo el rato, un combate bastante satisfactorio, y una toma de decisiones que tiene su peso en la partida de una forma notable. Ahora bien, el juego también peca de no prestar atención a algunos pequeñillos detalles, y la dificultad de los combates se basa en su mayor parte en la acumulación de enemigos, con enfrentamientos contra jefes que pecan de ser un tanto simples en sus mecánicas básicas, sobre todo para los que venimos de otros juegos de rol más exigentes o de MMO. Lo que está claro es que Bioware acerca a Dragon Age más a las aventuras de acción que a un juego de rol, conservando los elementos roleros clave como la importancia de la toma de decisiones, pero ofreciendo una experiencia más dinámica y accesible a un nuevo público, encontrándonos por lo tanto con un buen juego que está dirigido particularmente a nuevo público, pero que conserva lo suficiente a nivel narrativo como para gustar al fan más clásico de la saga que acepte ese acercamiento aún más a la acción y que encontrará de nuevo un universo precioso, bien construido y un nuevo episodio que dará mucho de lo que hablar durante los próximos meses. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Gracias!